Na 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 Jeje Cuando ya pasa to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la pare Cuando ya pasa to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la pare Oye, oye mami no se que me esta dando Creo que me robaste el corazón y no se cuando Cuando ya pasa yo me quedo mirando Y ella me tira un beso y después sigue bailando Con ojos verdes con el pelo largo Su cara gitana me esta enamorando Le gusta el reggaeton y a mi me gusta cantarlo Pero si hace falta prima te canta un fandang Asesina ven pégate pa'ca Y meneame ese culo que lo quiero ver vibrar Cuando tu lo mueves yo no me puedo aguantar Y cuando te me trepa encima mami oh my god Música 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 Música